No hemos decepcionado, este año vamos a tratar de hacer las cosas mejor que el año pasado. Tenemos bastante corazón, bastante punto honor y por supuesto la vergüenza deportiva. ¿Va a pensar, entiendo, en reforzar el plantel? Sí, efectivamente, el plantel se va a reforzar, tenemos unos buenos elementos, creo que falta un poco de la parte técnica. En estos momentos la persona que estaba en la parte técnica era mi persona, con unos dos, tres amigos nada más, pero todo esto era por factor económico, pero ahora yo pienso que la cosa va a cambiar. ¿Qué le pareció el campeonato así en general? Bueno, sí, sí, de regular para arriba, como siempre con un pequeño sin conveniente, pero es el fiel reflejo de lo que es el fútbol peruano. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias y un placer estar con usted, muy amable, muchas gracias.